Juanito, 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 el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Juanito, Juanito, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, por quien se vive, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos, pido que me invoquen y en mí confíen, para oír ahí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al Palacio del Obispo de México y dile cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. ¿Y qué le cae en el llano? ¿Se le edifique un templo? Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Lo veré muy desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con que has venido. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato, aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado. Le vi y expuse tu mensaje, así como me advertiste, me recibió benignamente y me huyó con atención. Pero en cuanto me respondió, pareció que no la tuvo por cierto. Comprendí perfectamente la manera que me respondió, que piense que es quizá invención mía que tú quieres que aquí te hagan un templo, y que acaso no es de orden tuya. Por lo cual, te ruego encarecidamente, señora niña mía, que alguno de los principales conocidos, respetados y estimados le encargues que lleve tu mensaje. ¿Para qué le crean? Porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envidas a un lugar por donde no ando, y donde no paro. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es del todo preciso que tú mismo lo solicites y me ayudes para que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Es menester alguna señal maravillosa para creerte, hijo mío. Hijo, por favor, tráeme un sacerdote. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni alguna otra. No estoy aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá a hora de ella. Estate seguro que ya sanó. Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, ahí donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas, enseguida baja y tráelas a mi presencia. Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Rigurosamente, te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu hallate y descubras lo que llevas. Contarás bien todo. Dirás que te mandé subir a la cumbre del cerrillo a que fueras a cortar flores. Y todo lo que viste y admiraste para que puedas inducir al prelado a que te dé su ayuda, con objeto de que se haga y erija el templo que he pedido. Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi mamá, la Señora del Cielo, Santa María, preciosa Madre de Dios, que pediste una señal para poder creerme que le has de hacer el templo, donde ella te pide que lo erijas. Y además, le dije que te había dado mi palabra de atraerte alguna señal y prueba, que me encargaste de su voluntad. Cuando encendías tu recado, y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho, que me la daría. Y el punto que lo cumplió. Me despechó a la cumbre del cerrillo, donde antes yo la viera. ¿A qué fuese a cortar varias rosas de castilla? Ella me dijo, ¿por qué te las había de entregar? Y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides y cumple su voluntad. Y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Él es aquí, recibelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!